¿Qué es la historia de Chile? Si tenemos la certeza, ya no es la sospecha, de que todas nuestras instituciones nos mienten. La guerra del Pacífico, como la mayoría de las guerras, fue una guerra económica. Fue una guerra en la que no estaba involucrado inicialmente el ciudadano común y corriente. De hecho, no estaban interesados en esta guerra que ocurría en el norte, que tenía intereses económicos súper específicos involucrados. Cuando tú le preguntas a la gente por la guerra del Pacífico, yo te aseguro que el 90% no tiene idea por qué ocurrió, por qué se inicia. Y ocurre que había una gran empresa, que era una transnacional, y esa transnacional tenía un gran porcentaje de sus acciones de propiedad de empresarios chilenos, de renombre. Incluso había gente del Estado, de la administración, del Ejecutivo, que tenía acciones en esta gran empresa, que se vio afectada por un alza de impuestos que definió Bolivia. El presidente de Bolivia, que era Hilarion Daza, dice que hay que subir los impuestos. Nadie empieza una guerra por eso. Sin embargo, los intereses eran tan fuertes, tenían la relación entre política y empresa en nuestro país, data de hace tanto tiempo, y la vemos hasta el día de hoy. Hay otra cosa que después tenemos que ver. El día de la marmota de la historia chilena. Siempre estamos viviendo lo mismo, cayendo con los mismos errores. Esta relación espuria entre empresa y política fue la que llevó a nuestro país a una guerra. ¿Pero quién declara la guerra? No, Chile con un acto concreto, que es la ocupación de Antofagasta. Chile ocupa Antofagasta, que era boliviana. Y se desata todo este desastre que lleva a la muerte a miles de peruanos, miles de bolivianos y miles de chilenos por los intereses económicos de unos pocos. De una oligarquía que se ve en el fondo, le tocaron la billetera a millonarios chilenos y murieron miles de personas en defensa de la bandera. De nuevo, insistir, mucho de nuestra historia tiene que ver con levantar rápidamente un país en 200 años. 200 años no es nada. Siempre lo digo, Tupate hay un estatus votado en Europa y esa tiene 800 años. El terror chileno es el terror político, el terror que viene del orden, del poder. Y del poder desatado sobre un pueblo indefenso. Como la masacre de los obreros de Santa María. Como la violencia que ejercía el dueño del fondo sobre el inquilino. Como la violencia y la represión durante la dictadura. Subterráneos en Chile. Chile está plagado de subterráneos donde ocurrieron atrocidades dignas de la peor película de terror. Mujeres que eran torturadas de unas maneras atroces. Que sufrían dos, tres abortos producto de las violaciones. Hombres obligados a tener relaciones con otros hombres. Mira, esto da para 10 años de películas de terror y de atrocidades que nos costaría incluso digerir. Tenemos, es que Chile era muy feo. Chile era un niño nacido muy feo. Tengo que decirte algo. El rey Fernando de España emitió un decreto que decía lo siguiente. A todos los generales, tenientes y oficiales españoles de la corona, perdón. Que no cumplan sus deberes, que incurran en maldades, que sean criminales. Serán llevados al cadalso, a la prisión o serán enviados a Chile. Como a colonizar allá a la punta. Chile era Vietnam. Acá era, no había oro. Chile fue el único punto de la conquista del imperio español que tenía una subvención para mantener a los soldados y a la gente. Porque no era capaz de autosostentarse. Porque no había suficientes lavaderos de oro. No había las riquezas que había en el virrenato de Perú. Y además de no haber suficiente riqueza, además de tener unos climas de la porquería, una geografía súper inaccesible, además teníamos Mapuche.